Me siento muy orgulloso, aunque usted no lo crea, me siento muy orgulloso de que nosotros como Fuerza Armada, ustedes como pueblo, porque nosotros también somos pueblo, ustedes pueden acercar aquí, hacia aquí con la Fuerza Armada y poder conversar de ese tipo de cosas con nosotros. Algo que no en todos los países del mundo se puede hacer, porque en Bolivia ningún personal civil se puede acercar al personal militar porque los reprimen, porque los matan, porque al día siguiente no aparecen, así como está suscitando también Chile. Aquí en Venezuela, nosotros somos una Fuerza Armada, que somos también pueblo, nosotros también vivimos el día a día aquí, nosotros también tenemos familia, también tenemos familia que le falta un plato que comer, le faltan medicamentos, pero ese no es el hecho, el hecho es que nosotros estamos luchando contra ese bloqueo económico, porque el problema que tenemos aquí es la injerencia que tiene el país norteamericano con Venezuela, que no nos permita a nosotros, como venezolanos surgir, ser un país desarrollado, un país potente, ¿qué opina usted que es el país que lo está apoyando a su oposición? Que nosotros no lo vemos como una oposición, lo vemos como un pueblo. ¿Qué le parece a usted que esté en los Estados Unidos bloqueando a nosotros económicamente? Y que mucha gente dice, mucha gente está diciendo que nosotros le permitimos a Rusia, a China, a Cuba, cuando son realmente los países que, aunque usted no lo crea, nos está dando el apoyo, ahí el apoyo a nosotros para poder salir adelante, en vez del país, eso que usted está diciendo, que lo están apoyando, lo que están haciendo es bloquearnos, haciéndonos un bloqueo económico, evitando que nosotros, mis familiares, mis hermanos, mis hermanas, mis primos, la familia de ustedes, de todos los que estamos aquí presentes, tengan un plato que comer, puedan tener una buena educación, un buen servicio médico, un buen servicio de transporte. Eso es lo que está pasando aquí.